¡Súper oferta en Barraca Aguabá! Calefón Llames, 30 litros, línea Prisma, 6.990 pesos, tanque de acero con 3 años de garantía, aislación de pulioretano ecológico con ciclopentano, máxima seguridad, incluye kit de instalación, potencia 1.500 watts para la construcción y para tu hogar, todo en un solo lugar. Aguabá, te esperamos en Pioneros 46, Costa Azul. Una nueva mañana en Solari Radio. Columna de actualidad, Celso Cuadro. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo Celso Cuadro, como siempre, con información que llega desde exteriores, desde el vecino del departamento de Maldonado, desde Punta del Este. Celso, adelante. Buen día, amigo. Querido Johnny, saludos para todos. ¿Cómo andan? Buena jornada. Espero que hayan pasado bien el fin de semana. Bueno, aquí estamos. Esta jornada es inestable. Y yo te diría que por momentos hasta con alguna lluvia. ¿Ah, sí? Bueno, sí. Aquí en Maldonado se da esta característica en estas horas. Creo que por acá no llueve. Por acá creo que no llueve. Pero si tú dices que ahí está lluviendo, me da para acá. Tengo alguna garuba. Exactamente. Bueno, aquí uno de los temas que va a ser noticia en el Correo de la Semana, tiene que ver con esta muerte rara que le ocurrió a los dos abogados que se fueron a la zona de las sierras a mirar cómo estaba una casita que tenían ahí cuando se iban de vacaciones. Y bueno, hay muchas cosas que nos cierran. La investigación está abierta. Y hay novedades que tienen que ver con los resultados de las pericias realizadas en el Instituto Técnico Forense que hablan de una muerte violenta. Pero, ojo, que una muerte violenta en estos casos no quiere decir que, por ejemplo, lo hayan pegado con un hierro en la cabeza. En este caso, las pericias en realmente judicial y pericial abre un abanico de posibilidades. ¿Por qué dice muerte violenta las pericias que llegaron ahora del ITF? Porque, bueno, hablan de que hubo, por ejemplo, un fuego muy fuerte, muy violento, que casi que derritió los cuerpos. Los cuerpos que se analizaron eran un montón de huesos. Eran bolsas con huesos. ¿Está? Eso es lo que sucedió. Allí se estima que existieron más de 800 grados de temperatura. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que utilizaron? Si es que utilizaron, porque se habla por parte de bomberos que hubo un acelerante. ¿Pero qué tipo de acelerante tiene que haber ocurrido, haber utilizado? Bueno, puntualmente en Asta, se nos ocurre a todos, ¿no? Sí. Pero tienen que haber tirado un bidón con 10 litros de Asta para que haya una explosión de esas características y después un fuego tan violento. Esas son las cosas que no le cierran a la justicia. Está todo muy raro. Las pericias de bomberos ya se hicieron. Se habla de una posibilidad accidental, dicen los bomberos. Sí. Pero hay cuestiones que no están muy claras. El miércoles va a haber una manifestación acá en Maldonado, frente a la fiscalía. Y la van a hacer los abogados. Abogados amigos de la familia. Es decir, como si mañana pasara algo a cualquiera de nosotros y fueran periodistas a manifestarse. Porque era una familia muy... Era una pareja muy conocida, porque no tenían hijos. Pero muy conocida. Y que además no trabajaban en casos, por ejemplo, a nivel penal. Sino que era laboral y de familia. O sea que por ahí no podría ocurrir nada extraño. Vinculado quizás al trabajo de ellos. Hablamos de materia penal cuando hablamos, por ejemplo, de abogados que tienen que... A ver, son contratados para defender delincuentes. Sí, narcotraficantes. O han tenido alguna situación de acusan a... O algún cliente de ellos acusa a un delincuente. Puede haber represalios. Claro. Pero bueno, acá en este caso no debería ocurrir esto. Tenían entradas para el cine a las 6 de la tarde. Y el lugar queda lejos. Con lo cual es muy raro todo lo que pasó a eso de las 3 de la tarde. Tenían ese viaje previsto para ir a Turquía. Habían ido a cerrar la casa para... Justamente para ver que estuviera todo bien y se iban de vacaciones. Muchos elementos que indican que allí se descartaría una situación de autonominación. Un pacto de muerte entre los dos sería una locura. Dicen lo que conocen. Por todo lo previo que había. Entonces, muy raro. Y bueno, vamos a trabajar en eso en esta semana. También va a pasar la noticia. Claro. Celso, según la familia, ¿no? La familia tiene algunos datos. Indican que no se trataría de un incendio accidental. Por ejemplo, que el 15 de junio, ese día, que se desató ese incendio dentro de la vivienda que culmina con la muerte de estas queridas personas. Hubo 20 grados centígrados. La pareja había ido a la casa a limpiar y sacaron varias pertenencias para afuera. Por lo que no tendría sentido prender la estufa si estaba la vivienda abierta. Esto es lo que comentan desde la familia. Tanto el día que se dieron las muertes, Cabrera y Nieto, lo que tú comentabas, tenían las entradas para ir al cine a las 18 horas. Y habían llegado a Garzón a las 13 horas. Esto para los abogados y para las familias es otro elemento que deja dudas acerca de por qué habrían prendido el fuego por pocas horas mientras limpiaban. Un día que no hacía un frío intenso, ¿no? O sea, este... Y algo que no aparece en eso, porque lo que estás leyendo es que la casa tenía los postigones cerrados. Es decir, se estaban limpiando porque tenían los postigones cerrados. Exacto. Está todo muy raro, muy extraño. Yo voy cerrando mi trabajo por acá. Mañana la seguimos ampliando porque justamente tenemos un móvil que tiene que ver con esto. Perfecto. Y mañana seguimos ampliando porque van a surgir más novedades. Otros elementos. En algunos de los temas a esta hora. Claro que sí, Celso. Un abrazo. Mañana también ampliamos un poco más con respecto al llamado a sala al Intendente de Rocha. Hay una serie de comunicaciones ahí que las vamos a compartir en instantes aquí en una nueva mañana. Y precisamente mañana martes, valga la redundancia, ampliaremos un poco más este tema. Un abrazo, Celso. Abrazo. Saludos para todos. Chau. Presentó Aguabá. Chapas Beckham en Aguabá. Ahora puedes comprar hasta en 10 cuotas, hasta en 10 cuotas por mercado pago al precio de contado. Con tarjetas OCA, Visa, Mastercard y Creditel. Aguabá en Calle Pioneros, Costa Azul. América La Paloma te brinda la mejor propuesta.